Las cadenas de la muerte me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad, libertad Siendo esclavo del pecado me libró En la cruz compró mi redención Y libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús hay libertad Yo proclamo que la cruz por mi murió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!